El Mauri Tip de hoy es glorioso. Tan solo con batir crema de leche van a dar todo lo que vamos a aprender. Tengo crema de leche bien fría y la vamos a tornar en una crema chantilly. Para esto vamos a agregarle azúcar, que siempre tengan en cuenta que la crema chantilly no tiene mucho azúcar, simplemente el 10% de la cantidad de crema de leche que ustedes tengan. Y también necesitamos un chorritín de esencia de vainilla. Esta líquido, la vamos a tornar en algo mucho más denso, más firme. Para eso tengo a mi amigo en el batidor. Bate que bate que bate. Y les pido que empleen este método. Se van a cansar muchísimo menos. Si ustedes ponen el brazo pegado al cuerpo y solamente mueven la muñeca, van a ver que es mucho más simple y no se super cansan. Voy a batir esta crema a medio punto, les voy a mostrar. Y después continuamos. Bueno, fíjense, acá estamos en medio punto. La crema tomó un poco, tiene un poco de textura igual, sigue estando líquida. Y quiero que vean. Pero se puede dibujar sobre encima como si fuera un punto letra. Sigo batiendo hasta llegar al punto chantilly. Y estamos casi llegando a punto chantilly. Les falta, pero casi nada. Casi nada. Cuando queda la crema pegada al batidor, estamos cerquita. Un poquito más. ¡Upa la la! Queda toda la crema en el batidor. Llegamos al punto chantilly. Acuérdense, no lo batan a full hasta que quede muy muy tomado, sino que quede medio liquidón.